Hola, muy buenos días, les envío un saludo muy cordial a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hemos concluido nuestra presentación del día de hoy de Bienvenidos a Canadá. Tuvimos la participación de invitados muy interesantes que nos compartieron sus experiencias. No olviden acompañarnos cada sábado en cada uno de estos programas en donde les exponemos información tanto jurídica, de inmigración, noticia de la semana e invitados sobre el tema que estamos tratando cada sábado. Y ahora me corresponde compartirles toda la información correspondiente a lo que sería el trámite de sus visas. Ya por aquí estoy viendo en el chat que muchos de ustedes pues tienen muchas inquietudes en sí sobre lo que sería el trámite de alguna de sus visas, el trámite de cómo poder ir a Canadá, cómo poder estar, por supuesto, de una manera legal para que ustedes logren integrarse a la vida canadiense, logren ya trabajar en alguna área dentro de pues el país de Canadá. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Empiezo por comentarles, por supuesto, quiénes somos, cómo está conformada nuestra empresa. Nuestra empresa CEI Canadá iniciamos actividades desde el año de 1996, en donde, por supuesto, pues damos toda esta asesoría, todo este acompañamiento para que ustedes logren obtener su visa. Las visas que pueden ser de manera temporal o las visas de manera permanente. Ustedes pueden obtener una visa, por ejemplo, como turista para poder visitar algún amigo, algún familiar, para poder conocer alguna provincia, para ir bajo un tour, ¿verdad? También ustedes pueden tramitar alguna visa de estudiante. Esto aplica muy bien para aquellas personas que desean realizar algún curso por más de seis meses, ¿verdad? Sea, por ejemplo, de idiomas, sea un estudio técnico, sea inclusive también algún estudio universitario, alguna maestría, en fin, algún estudio que a ustedes les permita estar de manera legal en Canadá. Y, por supuesto, también las visas de trabajo. Estas visas que les van a permitir a ustedes integrarse dentro de este ámbito laboral. Aquí, bueno, la condición o la necesidad que ustedes tendrían es contar con una oferta de empleo. Esta oferta de empleo es la que les va a permitir automáticamente tramitar este permiso de trabajo. Es a donde CI Canadá entra en acción para poderlos representar jurídicamente, para poderlos asesorar, para poderles hacer todos sus trámites ante la Embajada de Canadá. Hablemos un poquito ahora sobre lo que son las visas permanentes. Estas visas que ya les van a ustedes permitir integrarse totalmente a la vida en Canadá. Poder estudiar, poder trabajar, poder vivir en donde ustedes lo decidan completamente. Estas visas las podemos tramitar bajo el esquema de trabajador calificado. En este rubro vamos a platicar un poquito más ampliamente. En unos minutitos les voy a explicar exactamente cuáles son los requisitos, cuáles son todos estos criterios que el gobierno de Canadá solicita a toda persona que quiera tramitar ya su visa de manera permanente. Está también el esquema familiar. Este esquema aplica muy bien para aquellas personas que tienen un familiar en Canadá ya viviendo o como residente o como ciudadano. Entonces, este familiar que está viviendo en Canadá puede apadrinar a un familiar que vive fuera de Canadá y de esta forma estaría adquiriendo la residencia permanente. Familiares directos como papás a hijos, como hijos a papás o como abuelos, por ejemplo, y también cónyuges, parejas o cónyuges es como pueden apadrinar de esta forma y ya estarían obteniendo la residencia permanente. También tenemos el esquema de empresario o de inversionista, personas de negocios, personas que quieren establecer ya su propia empresa, su industria, su comercio en Canadá. Y de esta forma también estarían adquiriendo la residencia permanente. Tenemos también este esquema un poquito especial que es el refugio o el asilo político. Muchos de ustedes saben que el gobierno de Canadá da asilo, da refugio a aquellas personas que realmente lo ameritan, que realmente lo necesitan. Situaciones tan difíciles, situaciones tan graves que tienen en su propio país y que ya no es posible que sigan viviendo en este país. Entonces, solicitan el asilo al gobierno de Canadá y por supuesto se los dan y de esta forma, claro, después de todo un proceso se les estaría dando la residencia permanente. Bien, nuestra empresa CI Canadá no tan solo los va a acompañar y los va a asesorar durante la tramitación de sus visas en su propio país, sino que también les está ofreciendo actualmente este servicio de acompañamiento, de asesoría, de estarles asesorando completamente en todo lo que ustedes necesiten durante sus cinco primeros años de vida y de integración, sobre todo en Canadá. Entonces, van a poder contar con todos estos servicios por parte de CI Canadá para que no estén solos, para que no estén desorientados, para que estén completamente informados en lo más esencial de lo que ustedes tengan que tramitar ya estando en Canadá. Este es el plus, este es el objetivo básico de CI Canadá, no dejarlos solos, estarlos siempre acompañando en todo lo que ustedes necesiten para que logren tener una excelente integración y una rápida también integración dentro de Canadá. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es en sí el país de Canadá. Muchos de ustedes saben que, bueno, Canadá está considerado como uno de los países más grandes a nivel mundial, no tan solo por su territorio tan extenso que tiene, uno de los países más grandes, hablando territorialmente, sino que también es uno de los países considerados, pues, muy grandes en cuestión de su ecología, por ejemplo, en cuestión de la preservación por la naturaleza, el cuidado del agua, de sus bosques, y por ser también uno de los países más importantes a nivel tecnología, ¿sí? Actualmente, también Canadá es considerado como uno de los países más estables en cuestión política, económica y financiera. Ustedes saben que actualmente, pues, todos los países están atravesando por una situación de crisis a nivel mundial, completamente una situación difícil en este momento, y Canadá es uno de los países que ha demostrado tener esta estabilidad. Por eso es que puede ofrecer ampliamente esta seguridad y esta estabilidad a todas estas personas que desean ya tener su residencia permanente. A todas estas personas que también han decidido cambiar de nivel de vida, ofrecer una mejor vida a sus hijos, a su familia y a ustedes mismos. Bueno, entonces, estos serían algunos de los aspectos más importantes sobre el territorio canadiense. Algo también muy importante que quiero comentarles es la cuestión de los idiomas. Hace un momento hablábamos sobre lo que es la integración de todas estas personas. Parece que hay un problemita de audio, no sé si me puedan indicar si me siguen escuchando, parece que ya, ya me siguen escuchando. Ok, les estaba yo comentando que hay otro aspecto también muy importante. Dentro de todo el territorio canadiense se están manejando como idiomas oficiales, tanto el inglés como el francés. Estos dos idiomas son los oficiales dentro de todo el territorio canadiense. Quizá ustedes verán que en alguna provincia se maneja un poquito más el inglés y en alguna otra provincia se maneja un poco más el francés. Pero ambos idiomas son considerados como los idiomas oficiales en todo el territorio canadiense. Es por ello que también cuando ustedes estén tramitando todo su proceso van a ver que se les solicitará pues el manejo de ambos idiomas en un nivel intermedio, por supuesto, para que ustedes de esta manera logren obtener la residencia. Muy bien, ahora vamos a platicar un poquito sobre los beneficios sociales, sobre todas estas ventajas que ustedes estarían recibiendo ya al adquirir la residencia permanente. Es muy importante que aquí hagamos la distinción de que cuando ustedes cuenten con su residencia permanente, con su visa permanente, es como pueden obtener estos beneficios. Estos beneficios no se les va a otorgar a las personas que tramiten únicamente un permiso temporal, es muy diferente un permiso temporal o una visa temporal a una residencia permanente. Obviamente para la residencia permanente también vamos a ver que pues hay que cubrir una serie de requisitos, una serie de criterios que el mismo gobierno solicita. Sí, pues realmente están fáciles, está fácil hasta cierto punto cubrir estos requisitos. Ahorita lo vamos a ver también, se los voy a explicar detalladamente y entonces iniciamos con estos beneficios sociales. Inicialmente ustedes van a contar con un apoyo financiero, con una ayuda económica que el mismo gobierno les va a brindar al momento de que ustedes lleguen a Canadá como residentes permanentes. Esto es durante el tiempo que ustedes demuestren, pues que están en este proceso de la búsqueda de su empleo. Para todas estas personas, profesionistas, todas estas personas preparadas con experiencia laboral, con estudios profesionales o con estudios tecnológicos que llegan a integrarse a Canadá, pues obviamente hay un proceso, hay un proceso de integración, hay un proceso de adaptación. Obviamente no es inmediato que ustedes encuentren un trabajo dentro de sus propias áreas. Entonces, durante este proceso en el que ustedes están en la búsqueda de su empleo, el gobierno les apoya económicamente. Les va a enviar una ayuda directamente a su domicilio para que ustedes puedan subsistir durante este proceso. En el momento en el que ustedes ya logren integrarse laboralmente, ya encuentren su propio empleo, ya perciban sus ingresos, pues obviamente el gobierno les retira esta ayuda económica. Es muy importante también recalcar que hay una ayuda económica para cada miembro de la familia. Si ustedes se van con su pareja, sus hijos, hay un apoyo económico para cada uno de ustedes. En el caso de los adultos, les retiran la ayuda cuando empiezan a trabajar, cuando ya están percibiendo sus propios ingresos, cuando ya están pagando sus impuestos.